La Federación Española de Sordoceguera introduce en España el bastón blanco y rojo con el que a partir de ahora sabremos que la persona que lo lleva no solo es ciega sino también sorda. Un proyecto que ya está en marcha en Castilla y León a través de Asocil, la entidad de FESOCE de esta comunidad. Allí unas 30 personas ya lo usan. El bastón identificador de la sordoceguera se presentaba el martes en Barcelona en la sede de FESOCE. Es el bastón blanco y rojo, un dispositivo de orientación y movilidad que da visibilidad a las personas sordociegas. La Federación Española de Sordoceguera, FESOCE, presentaba esta semana este proyecto para que sea una realidad en España donde aún no existe. En cambio, en otros países como Estados Unidos o el Reino Unido ya reconocen desde hace años, gracias a este bastón, a las personas con sordoceguera.